Para las fiestas de la Virgen de las Mercedes en el Centro Carcelario y Penitenciario, se tiene prevista una celebración especial y una programación religiosa. En el marco de las festividades de la Virgen de la Mercedes, se tiene durante los nueve o diez días consecutivos diferentes actos, y efectivamente, pues si el Señor nos regala la oportunidad de contar con la presencia del Señor Obispo en este establecimiento, como por ejemplo lo ha hecho, para ese día se tienen las primeras comuniones, confirmaciones, y pues todo lo que los sacramentos de la Iglesia Católica profesa, y ese día pues efectivamente se hará. Los espacios espirituales han sido muy importantes para la vida de los reclusos, porque han fortalecido su amor hacia Dios y cercanía a la vida de oración. Aquí contamos con la Iglesia Católica que hace presencia permanente, igualmente viene la Iglesia de los Pentecostales, creo que existe en este momento la Confraternidad Carcelaria, que viene desde Júcuta, eso sí viene cada mes, de tal manera que ellos en la parte espiritual están siendo apoyados y no se ha visto en ningún sentido relegada la fe de cada uno de los que pueda profesar. Se invita a todos a participar de estas fiestas especiales que fortalecen la espiritualidad de los que están privados de la libertad.